El Piloña El Piloña El Piloña El Piloña El Piloña El Piloña Bueno, estamos otra vez en Asturias, en Piloña, en Villamayor, en el área recreativa de Villamayor, y en la cascada del Chorro, un guapo rincón. Un paseo de tres kilómetros desde el centro de Villamayor, ideal para disfrutar un día cualquiera. Y sobre todo, si no está para muchas chanzas. Un bello rincón. Donde la Xana seguramente que existe. Yo encontré una, o sea que... Miraila, allá va. Se llama Mari. Montañerina ella. Y huevetona. Hasta la siguiente. Seguimos con nuestra personal colección de cascaditas. Y chorrones, como este. En Asturias. En Piloña. En Asturias. En Asturias. En Asturias. En Asturias. En Asturias. listservar.